ay hijo de verdad es que estoy tan emocionada de que hayas encontrado una mujer tan hermosa inteligente y dedicada como lo es naomi de verdad es el mejor partido de verdad que sí mamá o sea ni yo misma aún sé cómo me la pude conseguir es una mujer increíble en verdad y creo que es un si es un privilegio a nuestra familia definitivamente no me ha sido una bendición para nuestra familia si es que bienvenida y hernita querida el secreto si esto merita un brindis de hecho no por la familia por la familia salud y a ver corazón cuéntame te hace te hace falta algo para lo de la boda algún preparativo pues sí lo más importante el vestido usted cree que podría acompañarme pero por supuesto para mí sería un honor pero por supuesto que yo podría ir verdad claro que no jordi tú sabes que dicen que es malo que el novio vea la novia no se preocupe ese grito estamos en pleno siglo 21 no pasa nada yo la verdad me siento un poco indispuesta creo que me voy a tener que retirar está bien cariño te voy a pedir como claro que no de ninguna manera no vamos a permitir que naomi se vaya sola por ahí yo me ofrezco a llevarla a la puerta de su casa de verdad papá claro de verdad muchas gracias muchísimas gracias suegrita pues nada mi amor nos vemos bye nos vemos amor te espero aquí a ver jordi y eso de que pedir un uber pues no sé no sabría si papá iba a querer llevarlo ay por dios tienes que ser más caballero se le hubiese pidido la llave del vehículo bueno sí también pero ya sabes que esto es nuevo para mí bueno pero come algo mamá no has comido nada sí sí vamos ay pero espera ese grito esto no está bien es que usted es el papá de mi futuro esposo a ver y eso que importa que tú prefieres estar con el estúpido de mi hijo conmigo que soy un macho de verdad que estoy tan pero tan emocionado nunca pensé que el amor me va a llegar así a tan temprana edad y verdaderamente estoy sorprendido porque aún en la situación en la que está la juventud mira que joven tan tan así no me tan diferente tan tan buena estoy tan enamorado de ella y yo estoy tan feliz por qué les parece mi amor y de verdad que no te puedo no lo puedo ni creer parece sacada desde un cuento de hadas es que decidí cogerlo así sencillito porque mientras más sencillo pues más bonito solo hay que darle de unos cuantos detallitos aquí y listo no 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 es que te queda perfecto y la estallada como por los mismos yo sé y yo me quede ya sabes que es lo mejor de este vestido hay no me digas que lo vas a usar para mí pues claro que sí mi amor calina mi princesa mi amor de verdad que estoy tan emocionado por ti y por nosotros por esta etapa de nuestra vida es un sueño para mí yo realmente mi amor está todo bien tengo rato hablando que no me escuchas parece no me que si está todo bien pues es que estaba calculando los días y es que pasan los días pasan sí pero tengo tres semanas de retraso pero de retraso de que mi amor pues de la regla hace tres semanas debió llegar mi amor no me digas que es lo que yo estoy pensando te hiciste una prueba o algo pues no mi amor pero puede ser eso ve hazla pues sí ya regreso está bien cariño pero no yo no me puedo quedar aquí mi amor espérame cariño ya te hiciste la prueba pues sí perfecto dime que sale es que hay que esperar unos cinco minutos mi amor pero no me hables de esperar no ves que estoy todo nervioso dime ya cariño ay no salió positivo ¿todavía? mi amor mira me está dando ansiedad ya incluso por favor tienes que decirme o creo que voy a quedar loco ay mi amor mi amor mi amor dime ya que no aguanto las ganas dime que salió en la prueba salió positivo vamos a ser papás mi amor vamos a ser papás puedes creerlo es lo que siempre hemos querido cariño ay mi amor te amo hola mamá buen día amor buen día como está todo bien 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 y tú que te veo tan feliz que pasa plástico es que me dieron una noticia anoche que no no encontré ni que decir ajá a ver dime bueno pues mira sucede que estaba en la recámara con 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 aún y me estaba contando que que tenía unos días de retraso y eso yo le sugerí que se hiciera una prueba y mamá ¿qué? adivina lo que me dijo no sí no no vamos a ser papás mamá vamos a ser abuela por fin no hijo pero que te pasa no te alejes por mi hijo es lo que siempre he querido yo creo que tú no puedes tener hijos tú eres infértil pero pero que tú estás diciendo mamá mira con eso no se relaja dime que es una broma de mal gusto ay mi amor de verdad lamento tener que darte la vida ¿cómo que no lamentas? y me lo dices ahora hijo mira cálmate mira lo que pasa es que cuando tú estabas muy pequeño te caíste te diste un golpe en tus partecitas y te llevamos al doctor el doctor dijo que con tratamientos se iba a solucionar todo pero no pero por qué nunca me dijiste nada si es mi derecho pero que no encontré el momento entiéndeme entiéndeme para mí era súper difícil y por qué y de quién se supone que es este niño entonces como Naomi me hace eso a mí después de tan bien que yo la he tratado la traje a mi casa le pedí matrimonio y le presenté a mi familia hijo de verdad mira mamá esto no es culpa tuya tranquila si esto no es culpa tuya pero yo lo voy a solucionar no 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 tú te tienes que calmar yo si lo voy a solucionar no hijo te tienes que calmar pero mira nada más mamá que bonita reunión parece como que estamos esperando algo importante no sé tú estabas esperando algo no 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 sabía que había ninguna ficha importante de que celebrar bueno es que lo quería reunir a todos para darle la noticia ¿se la das tú o se la doy yo? bueno pues yo no tengo yo no tengo nada que decir la verdad a ver y de qué se trata pues van a ser abuelos ¿qué? a ver no le alegra la noticia pues si Naomi nos alegrara nos alegrara de hecho si no es porque tú no quieres una cualquiera y una ramera jordi pero por qué no hablas así ¿de qué estás hablando? ¿cómo que de qué estoy hablando? ¿me ves cara de idiota o qué? ¿crees que mi mamá y yo no nos íbamos a dar cuenta? así que mejor voy hablando ¿de quién es ese niño? porque mío no es ¿quieres que te diga? yo soy infértil y yo no puedo dar hijos ¿sí? pues sí suegrita el padre de mi hija su esposo lo hacíamos a todas horas cuando usted no estaba en la casa pues en su cama también lo hacíamos pero este es el colmo a ver encima de que me eres infiel con mi propio padre pero con mujeres como tú es que uno fracasa en la vida no le van a ir a creer a esta mujer solo se te inventó mira cállate eso dice a la boca acabas de arruinarlo todo destruiste nuestra familia mira papá o no sé ni cómo llamarte que te queda bien claro que tú acabas de arruinar esta familia y tu matrimonio al igual que el mío jordi yo no sería capaz de hacer algo así tú eres mi hijo nosotros no te queremos ver más la cara será mejor que te largues de aquí para no sacarte por la fuerza con la policía tú no se va a quedar así suéltame lárguense los dos ay mamá lo siento mucho suéltame te das cuenta de lo que acabaste de hacer ah yo como que tú no hiciste nada verdad no solo acabaste con mi vida acabaste con mi matrimonio con la vida de mi hijo eres una cualquiera no sé cómo te atreves a acostarte con el padre de tu futuro esposo y tú cómo te atreves a acostarte con la futura esposa de tu hijo que no se sabe cuál es el peor de los dos ya cállate sabes una cosa tú y esa criatura que llevan ahí no van a ver ni un peso de mí pues la verdad no me interesa no quiero estar con un viejito como tú lárgate lárgate familia ¿te vamos a hablar? a ver yo no tengo nada que hablar contigo y te voy a decir algo mamá si este se queda aquí yo mejor me voy porque yo no le quiero ver la cara a este y tú no eres mi padre ya que te quede claro Jordi vamos a hablar Jordi no te vayas que soy tu padre Tamara mi amor no me digas mi amor padre la palabra padre te quedó grande oí cómo pudiste hacerle esto a tu hijo y a mí destruiste nuestra familia Tamara eso se lo inventó ella cállate asume tu responsabilidad como es que es el peor error del mundo y no te quiero volver a ver nunca así que lárgate por favor por donde mismo llegaste te vas por favor Tamara vete